Yo no voy a la mesa. Es que yo no sé al libro. Ha ido alguien al cagadero. Pruébalo el gin tonic. Iván, pruébalo. Anda que no me ha hecho veces esa mía, Gustavo. ¿El qué? Dicía, coge, coge. Y me enganchaba así. O sea, me decías, coge, coge. Y me enganchaba con un dedo y ya no me podía soltar. Bello.